El Atalanta es un equipo que lleva ya varios años a un nivel alto y este año sigue en la liga italiana a un nivel muy alto. Es un equipo muy fuerte físicamente, que corre mucho, va siempre hacia adelante y que tiene también algunos jugadores con una técnica importante. Pero yo creo que si nosotros estamos bien, como hemos estado muchas veces durante ese año, podemos ganarla. El equipo está muy ilusionado con poder seguir en Champions y poder jugar ese partido con posibilidades de continuar y de llegar a cuartos. A nivel de actitud no vamos a fallar y creo que la importancia de poder seguir en una competición así para todos, para los jugadores, para el club, para todos, es algo que nos motiva. La recuperación está yendo bien, soy muy contento por los pasos que estoy dando en esa recuperación y creo que falta realmente poco para volver a entrenar a la máxima intensidad con el equipo y para volver a jugar. He tenido momentos difíciles, sobre todo al principio, de dolores físicos y mentales. Pero yo soy una persona extremamente positiva. Y en esa lesión, una cosa que tengo súper clara es que cuando volveré a jugar y todo, lo disfrutaré más con respecto a antes. ¡Gracias!